Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la décima novena Olimpiada de la Era Moderna. En nombre de todos los competidores, yo juro que tomaremos parte de nuestros Juegos Olímpicos, respetando y observando las reglas de los riques, un verdadero estilo y deportivo.